El director de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, Alberto Cotes Acosta, dijo en las noticias que la empresa Cocho Férez dio las explicaciones del por qué se había suspendido el servicio de la ruta 6 de Bucetas en el barrio 1 de Mayo, tal y como lo denunció la presidenta de la Junta de Acción Comunal de dicho sector. Según el director Cotes, la explicación tiene que ver con revisiones mecánicas a los vehículos. Una ruta no puede cancelarse unilateralmente, pues yo ayer que vi la nota, gracias a la información de ustedes, pues enseguida me comuniqué con el gerente de Cocho Férez a ver qué era lo que estaba pasando, porque nosotros no teníamos ningún tipo de noticia al respecto. Y él me informó esta mañana temprano, me contestó el mensaje que yo le había dejado, que el día de ayer había habido una jornada de revisión técnica de los vehículos. De todas maneras, pues ante la noticia y ante las quejas de la comunidad, estamos haciendo hoy mediciones de esa ruta, porque no pueden ni variar la frecuencia, ni bajar el número de vehículos que tienen, y mucho menos suspender la ruta. Recordó el funcionario que las empresas de transporte público no pueden modificar sus rutas sin previa autorización de su despacho. Uno entiende que el número de pasajeros ha bajado, eso hace parte de la crisis por la que pasamos en la ciudad, pero hay unas rutas establecidas con unas frecuencias, con un número de una capacidad transportadora, y eso hay que respetarlo, y no puede ser modificado a menos que haya un estudio que así lo indique y una solicitud formal, y aquí no ha habido nada de eso. De acuerdo con el director de tránsito, a esta hora se adelanta un proceso de inspección para constatar que se esté cumpliendo con el recorrido de todas las rutas de bucetas, incluidas la ruta número 6 del barrio Primero de Mayo.